Bienvenidos, revisaremos ahora la edición de fotografías en Lightroom para móviles. Veremos por supuesto la interfaz de edición de esta versión. También usaremos las distintas categorías de herramientas de edición y daremos un ejemplo de la edición selectiva en el móvil. ¡Comenzamos! Veamos ahora las opciones de edición de Lightroom. Para ello vamos a iniciar la aplicación. Entremos en uno de los álbumes que tenemos en nuestra colección y abramos una de las fotografías en vista a detalle. Como habíamos mencionado en la parte de arriba, tenemos un menú desplegable que nos permite alternar entre el modo de edición, la presentación de información de la fotografía o bien en las opciones de clasificación, es decir, puntuar y reseñar. Aquí en edición, en la parte inferior, tenemos las herramientas de edición que ya conocemos pero obviamente adaptadas a la pantalla del dispositivo móvil. Tenemos una barra de herramientas en la parte inferior que podemos desplazar horizontalmente para ver el conjunto de ellas. La primera son las herramientas de edición selectiva. En un momento vamos a entrar a ellas. Después tenemos el pincel corrector, es decir, el que nos permitía desaparecer pequeños elementos o hacer correcciones en una fotografía. Después la herramienta que nos permite rotar y girar las fotografías. También podemos aplicar perfiles. Una edición automática. Esto también lo teníamos en la versión de escritorio. Y después las categorías que ya conocemos. Luz, color, efectos, detalle, óptica y geometría. Como se recordará, también podemos aplicar ajustes predeterminados. Y finalmente, una opción para restaurar a la fotografía original. Como es previsible, cuando seleccionamos alguna de las categorías. Por ejemplo, efectos. Aparece como un panel en la parte inferior, los controles que nos permiten editar la fotografía. En este caso, en esta fotografía en particular, vamos a eliminar algo de niebla. Vamos a aumentar ligeramente la claridad. Si quisiéramos hacer modificaciones de luz o de color. Pulsamos otra vez en el icono que está desplegado para que se cierre. Y sencillamente desplegamos el deseado. Color, otra vez. Tenemos ahí temperatura, matiz, intensidad, saturación. Es decir, los controles que ya hemos utilizado. Si quisiéramos aumentar un poco la exposición, por supuesto, me voy a la categoría luz. Solo que en este caso, no es necesario. Voy a dar un poquito de contraste. Ligeramente. Eso es. Y en este caso, podríamos decir que con eso, esta fotografía ha quedado lista. Si quisiéramos deshacer los cambios, pulsamos en el icono correspondiente de la parte superior. Cerremos ahora este panel. Y veamos alguna de las otras opciones, por ejemplo, perfiles. Y como se ve ahora, tenemos los perfiles en la parte inferior. Y podemos aplicarlos a la fotografía. En algunos casos, aparece un icono en la parte superior derecha para confirmar los cambios. Listo. Veamos otro ejemplo para que podamos entrar en las herramientas de edición selectiva. Para ello, vamos a seleccionar otra fotografía. A esta fotografía apliquemosle algunas herramientas de edición selectiva, lo cual nos va a permitir mirar esas opciones. Por tanto, voy a pulsar en el icono de selectivo. Y aparece en la parte de arriba, este icono que nos permite seleccionar la herramienta de edición selectiva correspondiente. Como se recordará, tenemos tres herramientas. El pincel, el degradado radial y el degradado lineal. Comencemos con un degradado lineal. Por tanto, lo selecciono. Y simplemente lo dibujo sobre la fotografía. Igual que en la versión de escritorio, una mancha roja nos permite visualizar el área que se va a ver modificada cuando modifiquemos los parámetros. Con la herramienta seleccionada, tenemos en la parte de abajo las herramientas de edición que le corresponden. Por tanto, si quisiéramos modificar la exposición, despliego la categoría luz y modificamos el control correspondiente. Voy a girarlo un poco con la línea en medio. Eso es, si tocamos el icono central, de una manera rápida, breve, podemos ver otra vez la franja, la mancha roja que nos permite ver hasta donde va a afectar en la fotografía. Vamos a modificar un poco el color. Listo. Vamos a aumentar la saturación y el matiz. Muy bien. Si prolongamos, voy a cerrar el icono de este panel. Si tocamos prolongadamente el ancla de la herramienta de edición selectiva, tenemos opciones. Tenemos opciones para duplicar la máscara, para deshacer el cambio que hayamos realizado o bien para eliminar esta herramienta de edición selectiva. Tocando en cualquier otra parte, se cierra ese panel y podemos añadir entonces otra herramienta pulsando de nuevo en este icono. Vamos a aplicar un poquito de pincel. Listo. Simplemente para dar un poquito de color verde. Vamos a dar un poquito de luz. Solo para efectos de ejemplo. Si quisiéramos modificar el tamaño del pincel, tocamos en el icono correspondiente y podemos ver una barra nueva vertical del lado izquierdo. Decíamos, para modificar el tamaño del pincel, lo que hacemos es tocar el icono correspondiente al tamaño y sin soltar desplazamos el dedo hacia arriba o hacia abajo. Para modificar el tamaño del pincel, como podemos ver en este momento en pantalla, representado por una mancha roja. También habíamos visto que podemos hacer un pincel sin ninguna transición suave entre el área que va a afectar y el resto de la fotografía o bien con una transición más suave. Y finalmente, que tanto se va a poder aplicar conforme movemos el pincel o tocamos la pantalla. Esto es el flujo. Igual, lo modificamos tocando en el icono correspondiente y desplazando hacia arriba y hacia abajo nuestro dedo. En este caso lo voy a dejar en 100%. Bien, si alguna área no hubiera sido correctamente aplicada, podemos borrarla. Aquí puedo eliminar un poco el pincel que he aplicado. Vamos a verlo. Vamos otra vez a utilizar el borrador y vamos a borrar por aquí. Vamos a representar la mancha y de nuevo vemos que hemos borrado un poco la parte de arriba, pero vamos a aplicar un poco más al final. Listo. Ahí está. Con los valores que he establecido en la parte inferior. Vamos a hacer dos cambios. Vamos a aplicar un poco de degradado radial sobre la ciudad para darle un poco de luz. Bien. Esto necesita enfoque, claridad. Más o menos un poco más de exposición y un poco de color. Bien. Y demos de un poco de color azul al cielo con otro degradado lineal. Ahí está. Color. Decíamos hace un momento que para dejar estos cambios establecidos... ... Ahí está bien. Decíamos hace un momento que para dejar estos cambios establecidos debemos pulsar en la parte superior derecha de la pantalla confirmándolos. Si queremos ver la fotografía original, bueno, ya conocemos el icono, está a un lado. Lo pulsamos, vemos la fotografía original y vamos comparando contra los cambios que hemos hecho. Vamos a confirmarlos y vamos a suponer que en nuestro caso la fotografía está terminada. Por lo tanto, como podemos ver, la edición de fotografías con Lightroom en dispositivos móviles es muy versátil, es poderoso, tiene las mismas opciones que la versión de escritorio, es incluso un poco más potente que la versión web. Y nos permitiría entonces seguir trabajando con nuestras fotografías desde nuestro smartphone, donde quiera que estemos. Gracias por ver el video.